La Universidad Nacional de Entre Ríos se enorgullece en ser sede de este importante encuentro científico que se ha transformado en el principal acontecimiento institucional de la ciencia política en Iberoamérica. Sabemos que la incorporación de la licenciatura en ciencia política fortalece también un proyecto institucional de formación profesional con jerarquía académica y fuerte compromiso social. Bien, muy buena la impresión. La verdad que hay muchísima gente con presencia incluso internacional importante, valiosa. Me parece que es un espacio de encuentro y de debate que está a la altura de lo que son hoy las necesidades del debate político nacional y latinoamericano. Yo vengo de la Universidad de Texas, en Austin, de Estados Unidos. Vengo para presentar, dar una ponencia sobre la Guerra de Malvinas y sobre dos teóricos. De Buenos Aires, no tan lejos. A nivel nacional es el encuentro más grande. Muy participativo, muy multitudinario, hay mucha gente de todos lados. Tuve la oportunidad de encontrarme con gente de varios países, de varias provincias. Y la verdad que gente muy amena, con la que uno puede charlar de cuestiones de política, de la ciencia política. Y la verdad que es muy interesante, muy interesante. Exitoso desde dos puntos de vista. Primero por el carácter internacional que ha asumido el mismo. Y desde el punto de vista de la diversidad de disciplinas o de campos disciplinarios que intervienen. Se ha visto en el transcurso del día la afluencia masiva de gente. La asistencia a las distintas expresiones que el Congreso tiene en cuanto a presentación de libros, paneles, presentaciones de investigaciones. Con un nivel de entusiasmo, con poca queja presentada, que siempre es un termómetro que en la organización de los Congresos no sirve. Es un espacio en que uno encuentra colegas muy relevantes, con los que no solamente puede discutir en un panel o en una mesa, sino quizás hasta en un pasillo o en un café, compartiendo ideas que son las que uno se lleva después para tratar de mejorar la propia reflexión sobre la política. Mirá, la evaluación no puede ser sino satisfactoria. Realmente es el Congreso más concurrido, pero digo, no quiero hacer una evaluación solo cuantitativa, porque me importa la calidad de este Congreso. Creo que en la excelencia de las ponencias, desde los paneles de invitados especiales, hasta aquellos paneles de estudiantes que han trabajado muchísimo con sus presentaciones, que tienen una calidad realmente importante. Y además el hecho de que por primera vez hayamos podido premiar en el área de género, que es un área recientemente incorporada a las ya tradicionales en políticas públicas. Me gustó mucho, está bien organizado, la verdad, en la Facultad Realinda. Muchas charlas buenísimas, mucha gente importante. Me gustó mucho, voy a venir el que viene. Además, la posibilidad de haber chequeado con los colegas que han venido desde todo el país y desde el extranjero y que nos dicen lo bien organizado que está, la calidad y la calidez de la gente de Entre Ríos, realmente no pueden hacerme sentir sino realmente feliz de haber emprendido esta aventura con el apoyo de todos ustedes.